Les guste o no el fútbol, este es su vídeo, porque van a disfrutar del deporte rey como nunca antes. Sin distinción de banderas ni posición en el equipo, nosotros también hemos hecho una selección. El once ideal de la Eurocopa, del Mundial, de cualquier torneo de barrio. Con el número uno, Benoit Costil, el portero de Francia. Mandíbula cuadrada, ojos azules y movimientos felinos. Este hombre lo para todo, nos para hasta el corazón. Y si se pone la boina tan francesa, hay Benoit, quien fuera balón. Con el número dos, otro portero, Roman Burki, del País de los Alpes. Los cantos tiroleses y los quesos, Suiza. Esa sonrisa de medio lado derretiría a cualquier delantero. Con el tres, Cédric Soares, el joven capaz de eclipsar a Cristiano Ronaldo en la selección de Portugal. 24 añitos tiene la criatura que ha conquistado a los británicos con su juego y a todos los demás con su cara de niño bueno. El cuatro es para otro defensa, el alemán Mats Hummels. Con gestos así dan ganas de sacarle tarjeta roja y enviarlo al vestuario. Picarón, te perdonamos hasta el tremendo estilismo de tu boda. Número 5 y 6. Pareja de centrales. Vaya par de dos, para todos los gustos. Sergio Ramos y Gerard Piqué. El carisma del sevillano y su sonrisa derrite a cualquier rival. Y Piqué, el travieso, con esos 1,92 de altura y esos hojazos azules. Como para no bailar el waka waka. Fin de la primera parte de este partidazo. Beban un poquito de agua, que seguimos. Número 7. Este pirata que llegó de Turquía para jugar con Suecia. Erkan Sergin. Nos vemos a bordo de un barco surcando los mares, igual que el surca la banda. Con el 8 desde la estepa rusa nos llega el centrocampista Roman Neustadev. Y sus morritos. Y sus grandes ojos rasgados. Y su pinta de malote con moñito o sin él. Nos gusta Roman. El 9. Otro español. La mirada soñadora de la selección. Sex Fabrega. Con ese no sé qué, qué sé yo, ese aire despistado y ese todo. Nos gusta cómo mueve. El balón en el centro del campo. De un morenazo nórdico 100%. Eidur Smary Johansen. No se puede ser más rubio. Más alto, más vikingo, ni tener una sonrisa más perfecta. ¿Quién podría pararle un gol a este delantero islandés? Nuestro número 10 es para él. Y con el 11 otro suizo. Insistimos, la tierra de los quesos. Es el defensa Fabian Schaer. Se nos mira con esos hojazos castaños y le entregamos el balón y lo que haga falta. Hasta aquí nuestra selección. Por cierto, ya estamos pensando en los suplentes. Porque ahora sí, de esta manera, nos gusta el fútbol.